Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, todos los ángeles con Él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha, vení vosotros, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vestisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey le dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, humilde, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor El lema que el Papa Francisco ha deseado para este año es el desean misericordiosos así como el Padre es misericordioso con ustedes. En la lectura de hoy, tomada de la Carta a los Efesios y acorde con el lema, se nos ha recordado la primera parte de ese lema de este año, con una doble y muy consoladora verdad. Nuestro Dios es un Padre lleno de misericordia y nunca nos abandona ni se aleja de nosotros aunque nosotros sí lo hagamos de él. En el Salmo lo hemos recordado. El Evangelio de San Mateo nos ofrecía lo que implica la segunda parte del lema de este año. Seamos misericordiosos como nuestro Padre lo es con nosotros. Leyendo este capítulo se ha escrito repetidamente que Jesucristo es como un mal maestro porque ya nos ha dicho de antemano de qué nos van a examinar en nuestro encuentro personal cara a cara con él y en el examen final comunitario. En el atardecer de la vida, dirá San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor con misericordia entrañable, con amor verdaderamente maternal. Permítame que aplatane este pasaje del evangelista aplicándolo a nuestra realidad dominicana. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y reunirá a esta generación de dominicanos y dominicanas del siglo XXI. Entonces, el Rey dirá a los que estaban a su derecha vengan benditos de mi padre y reciban el reino preparado para ustedes porque estaba hambriento en las calles y barrios de las periferias de la capital y me dieron de comer. Tuve hambre y sed cuando estaba en los semáforos vendiendo mil y una chucherías y me dieron para poder comprar agua y comida. Era migrante haitiano sin documentación y a pesar de las dramáticas y duras historias pasadas me recibieron. Estaba casi desnudo, sin ropa de repuesto y sin mascarillas para la pandemia y me vistieron. Estaba enfermo de COVID y me atendieron. Estaba encarcelado en la Victoria y vinieron a verme. Era una adolescente embarazada y me ayudaron a dar a luz a mi hijo. Era adicto a los colmados, a las bancas, a los casinos y me ayudaron a hacer terapias de desintoxicación. Estaba esclavo como mercancía sexual en cabañas, en el malecón, en esquinas de barrio y me dignificaron. Era tigre violento, corrupto y drogadicto y me rescataron. Era viejito, enfermo crónico y viviendo en soledad y sin medios y nunca me faltó compañía. Era un niño de la calle y me dieron formación. Necesitaba médico y medicinas sin tener con qué pagar y me salvaron. Vivía en condiciones inhumanas, sin agua y sin luz y me dignificaron la vivienda. Estaba arruinado y depresivo y me ayudaron a levantar. Era mujer maltratada y me dieron cariño. Era joven sin trabajo y me procuraron empleo. Mi vida no tenía sentido y me enseñaron a vivir una vida nueva en comunidad. Estaba enfermo del cuerpo y del espíritu y me trataron con generosidad, profesionalidad y dignidad. Y los justos responderán al rey, ¿cuándo te vimos así, señor, y te atendimos? Y él dirá, cuando lo hicieron con uno solo de estos mis hermanos menores, más pequeños y vulnerables, conmigo lo hicieron. Volvemos al lema de la Jornada Mundial del Enfermo del presente año. Sean misericordiosos como el padre de ustedes es misericordioso. Equivale sencillamente a estar siempre presentes y al lado de quienes sufren, acompañando con amor y paciencia. Hace ya 30 años, San Juan Pablo II instituyó esta Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a toda la sociedad en general sobre el cuidado especial a los enfermos y a quienes los cuidan. Nuestra arquidiócesis de Santo Domingo se lo ha venido tomando muy en serio, no solo celebrando una jornada al año, sino de forma continuada todos los días del año. Gracias, hermana Trinidad y equipo pastoral de la salud, por su incansable e incesante misión. En una reciente visita a su sede, fui testigo ocular del inmenso y fecundo trabajo que ustedes desarrollan, con tan reducidos y escasos medios con los que cuentan para atender tantas demandas. Ustedes son los ojos y el corazón y las manos de un Dios de la misericordia, haciendo realidad lo que bellamente expresa la carta del Papa de este año. Dios nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre y siempre está dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. Ustedes, madre, son el mismo Jesús que encarnó la misericordia del Padre. Ustedes, como tantos otros profesionales de la salud aquí presentes y ausentes, saben estar cerca de quienes enfermos sienten especialmente el drama de la soledad. Más aún, en estos tiempos de grave pandemia que nos azota y que hasta nos hace morir solos, muchas veces nadie tiene más que a ustedes. Ustedes, como pastoral de la salud, saben derramar sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo del Maestro. Ustedes se atreven a tocar la carne sufriente de Cristo cada día, en cada enfermo, y son signo de las manos misericordiosas del Padre. Qué interesante y verdadero es que el Papa Francisco nos invite a bendecir al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado en los últimos tiempos, pero, sin hacernos olvidar, que el enfermo es siempre mucho más importante que la máquina y más importante que su propia enfermedad. La pandemia y otras graves enfermedades nos han redescubierto que cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible mostrar la terna cercanía a la persona que necesita ayuda. El Papa se atreve a destacar que la formación profesional de los profesionales de la salud tiene que capacitar al mismo tiempo para saber escuchar a los enfermos y tener una relación humana con los enfermos. Finalmente, se nos invita a ser creativos, a construir nuevas posadas de buenos samaritanos para acoger y curar a enfermos de todo tipo, especialmente a los más pobres y excluidos. El Papa nombra expresamente una vez en su carta, nombra a los niños, a los ancianos y a las personas más frágiles. Y recuerda algo muy típico también de nuestra realidad dominicana. Muchos misioneros misericordiosos como el Padre han sabido acompañar secularmente el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Con ello, dice el Papa, la caridad cristiana se encarnaba de forma visible y el amor de Cristo se mostraba más creíble. Hoy también, las parroquias, las instituciones sanitarias católicas siguen siendo un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener en orden a la pastoral de la salud. Concluyo, en una época en la que la cultura del descarte es una triste realidad, estas casas de salud y de misericordia en parroquias, en instituciones, en la arquidiócesis, pueden ser un ejemplo de protección y cuidado de toda la vida, aun de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. No podemos discriminar a los enfermos, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios y su bendición, ni su palabra ni la celebración de los sacramentos. Y esto no es sólo tarea de algunos ministros, de algunos movimientos, de algunas instituciones especializadas, ni siquiera de la pastoral de la salud. Es tarea de todos los bautizados, de todos los discípulos. Mateo 25, 36, lo recuerda. Estuve enfermo y me visitaron. En este año del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, nos encomendamos, encomendamos a todos nuestros enfermos, también a los profesionales y voluntarios de la salud y sus familias y siempre lo hacemos unidos a Jesucristo su Hijo, el Hijo de María, que llevó en sí todo el dolor del mundo, lo redimió, lo dio sentido y lo restauró y plenificó. Amén. Así sea.